Que para el municipio de Nuevo Laredo, Tama, ahorita se crecerá la cantidad de 17.651.750 pesos 0 centavos moneda nacional en forma mensual durante 11 meses y en el mes de diciembre del año 2016 la cantidad de 17.651.747 pesos 0 centavos moneda nacional llegando a una recaudación total por el orden de los 211.820.997 pesos 0 centavos moneda nacional al concluir el ejercicio fiscal del año 2016. Asimismo en base a lo anterior se describe la clasificación del gasto de la siguiente manera clasificación del gasto del fondo de aportaciones para el fortalecimiento del municipio y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal que es presupuestable del año 2016. Sigo con el recuadro es el acceso al centro acuático por Lago de Charpala. Dos, la complementación de la permitación de acceso a la secundaria San Andrés, el puente peatonal Aosado, Yucatán y las vías del Faro Carri, el puente peatonal en general Miramol y Basaire, la bendición del canal Plurio de la Jodaca, que está alumbrado en Pedro Pérez Ibarra, el puente de Vano Ruladero y el profesor Monterrey, que está alumbrado público en Puente Cabazo de Lerma, incluye un superposte y 700 metros lineales de alumbrados. Sigo con el rubro de alumbrado, alumbrado por Campeche, entre Guayado y Luis Cortines, insisto que un alumbrado, superposte entre el Norge y el Paseo de Loma Real, superposte en El Laguito, ahora el rubro de parques y plazas, construcción de plazas en Cronio Infonavit, viste.